Yo, bandataria Hasta ahora pensaba que serían los sabios los que calmarían mis dolores Porque era demasiado débil, demasiado cobarde como para enfrentarme a mí mismo El caos Reina el silencio Cuerpos entrelazados gimiendo de placer al unísono Reina el silencio de los vivos Y parece el silencio de los muertos